¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Y vamos a ver esas jugadas! ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo, os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además, las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay. Y además, si compráis las skins con trailer, se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins, simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos al lío, chicos y chicas. Primer clip del día de hoy. Simple haciendo sus barbaridades en este Clash. Uno para cuatro. Como veis, se hace al primero. El tapeo en segundo es monumental. Eso sí, al final ganó Gambit, chicos y chicas. Pero Simple nos dejó estas perlitas. Evidentemente, también supongo que Nabi no quería enseñar mucho. ¿O es que Gambit jugó mejor? Decídmelo en los comentarios. Pero ahí Simple acuchillando al último. El siguiente clip es un Ace en Overpass, jugada de la comunidad. Y por cierto, enhorabuena Movistar Raider, chicos y chicas. Me parece monumental lo que han hecho clasificándose a cuartos de final de esa IEM. Si ganan un solo partido más, están dentro del Major. Así que imaginaros la alegría que tenemos aquí en España. Siguiente clip es Hampus haciéndose un Ace con la USP. ¡Ah, encima es un Bye! Bueno, es una Echo por parte de los CTs, pero Hampus iba con la USP. Estoy flipando cómo se ha podido dar esto. Por cierto, a Movistar hablando le ha tocado contra NIP. O sea que la cosa va a estar, digámoslo así, complicadeta. Pero, hombre, hemos eliminado a Heroic, ¿no? En fin, vamos a ver ahora un Ace a USP de nuevo. En este caso, zona de larga de Duston, chicos y chicas. Hay un poco de muy feo, pero consigue la quinta baja. Vale, ahora vamos a ver Electrónica haciendo locuras. En este caso, contra el equipo de Virtus.pro. Vamos a ver, lances a Flash. Segunda Flash, James. Está simple y Electrónica aquí inside. Se queda solo. Vale. No me jodas. Le hace... ¡Qué transfer tan monumental! No me digas eso. ¡Guau! Bueno, ahora vamos a ver a Smucha. Smucha, que no creo que se está alegrando muchísimo, la verdad. Como se dice la comunidad, las viudas de Smucha no deben estar muy contentas de que a Movistar le estén yendo las cosas también, ¿no? Porque la gente se quejaba mucho de ese cambio que hubo en Movistar, que se quitó Stile y Smucha. Pero el equipo español que está haciendo historia. Genial el 4K y el grito del colgado. ¡En fin, vamos con Hades! Jugador de Ence. Equipo que también ha pasado como primero del grupo en esta IEM. Vamos a ver. Se carga Soul Soul. Y de hecho, claro, contra... Eh... ¡Maslion! Si ves en Movistar. Contra Malayos. Brutal. Brutal el 4K que se acaba de sacar para conseguir ganar la partida. Muy, muy top. Siguiente clip. El control de recoil ha sido pagado. En plan que ha practicado mucho. Vamos a ver. Hasta el primero, al segundo, al tercero. ¡Uf! Con la M4-4. Se ve mucho más la M4-1 a esa ahora, ¿no? Decidme en los comentarios qué os parece. Y ahora vamos a ver un AIS en dos segundos. Vale. Ok. Perfecto. Se acaba de cascar un AIS a través de un humo maravilloso. Y último clip. Antes de pasar a la segunda sección. Una ronda troll con la USP. Acabó siendo una ronda ganada. Vamos a ver. Porque estamos viendo que va full eco el equipo CT. Vale. Se hace el primer movimiento. Al segundo también. Tercero. Cuarto. Y se hace el AIS con una USP contra armas. No me jodas. Qué bueno, tú. Hostias, esto es complicadísimo. El level 10 de Faces. Imaginaros. En fin, chicos y chicas. Toca el turno de pasar a la segunda sección. Hora de reírnos. Hora de pasar un buen rato. Vamos al lío. Primer clip. Que dice, amo este mapa. Vamos a ver. Me la va a fallar, ¿no? Efectivamente me la va a fallar. Maravillosa granada que te has comido, compañero. Y vuela. Dice el título. Parece que tiene una mina del Danger Zone. No me jodas. Es que fijaros lo que ha volado, ¿eh? Al loro. Siguiente clip. Míralo hasta el final. Merece la pena. Vamos a ver. Ok. Aquí empieza a dropear las armas el terrorista. Aquí esperando pacientemente el CT. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a ver. Le mata con la flash. Eso jode, ¿no? O sea, cuando te mata con la flash es como sentimientos encontrados. Siguiente clip. No es la forma habitual de salvar un arma. Vamos a verlo. Se caga el primero. Perfecto. De hecho ya la bomba va a explotar. Está espotadísimo. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Qué flicardo! Y consigue salvar el AWP. Maravilloso. Por cierto, si mañana queréis una partida con el nuevo AWP de 3.000 euros, por favor, decídmelo en los comentarios. Echaré algún 2 para 2 o algo me inventaré. El equipo enemigo han sido Cloud9. No sé lo que se quiere recibir. Algo. Ese molotov es suyo. Ese molotov es suyo. Sit and burn, sit and burn. Van a perder la partida por un molotov suyo. No me toquen los cojones, tú. Clutch, clutch, clutch. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! En fin, me recuerda más a Sammy que otra cosa. Esto parece plata. Vamos a ver. P90 en mano. O sea, ya de momento vemos cosillas. Vale. Acaba con el primero. ¿Qué acabo de ver? O sea, le ha dado tiempo a pasar a hacer un corro al lado suya y sacar el cuchillo. Este clip es muy triste, ¿eh? ¡Seguimos! No sabía que las físicas en Counter-Strike fueran así. Pero se ha barrido el suelo con la cara. ¿Qué? Bueno, hoy estamos viendo cosas extrañas, chavales. Y último clip. Y con esto acabamos. Un bug muy extraño en DC County. El nuevo mapa de Danger Zone. Vamos a ver. ¿Qué? Pero si esto parece un puzzle, no me jodas. Pero... O sea, ¿en qué momento puede pasar esto en un mapa? Esa primera vez que lo veo en cualquier videojuego. Me cago en la leche. Bueno, en fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado la recopilación. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau, chau.